Música Viaje a la memoria, un día como hoy 25 de septiembre, día mundial del farmacéutico 1493, en el puerto de Cádiz, Cristóbal Colón emprende su segundo viaje al Nuevo Mundo Con una flota compuesta de 17 navíos y 1500 hombres Una tripulación compuesta por soldados, religiosos, marineros y colonos Que tenían como misión evangelizar y levantar las primeras colonias en Occidente Esta expedición está financiada por el duque de Medina Sidonia Y por los bienes confiscados a los judíos El objetivo es explorar, colonizar y predicar la fe católica En los territorios descubiertos será el primer viaje Regresará a España el 11 de junio de 1496 1957, el Little Rock Nueve estudiantes de color tienen que entrar a la escuela secundaria central Hasta ese momento solo para blancos, protegidos por soldados armados Después de que tres años antes, la Corte Suprema indicara que la segregación racial En los establecimientos educativos públicos era inconstitucional No obstante, el gobernador había decidido rodear la escuela con militares Para impedir la entrada a los estudiantes Tuvo que intervenir el presidente, Dwight Eisenhower Ordenando el envío de mil soldados para proteger el derecho de los estudiantes Este episodio marcará el inicio de la integración racial en las escuelas de los Estados Unidos 1906, nace en San Petersburgo, actual Rusia, Dmitry Shostakovich Compositor soviético, su producción abarca todos los géneros La ópera, la comedia musical, la sinfonía, la miniatura para piano La música concertante, la cantata, el cuarteto de cuerdas y la música para el cine Autor prolífico, escribió un total de 147 números de opus Correspondientes muchos de ellos a obras que hoy se cuentan Entre las páginas más interpretadas y grabadas del repertorio Considerado por muchos críticos como uno de los compositores más importantes del siglo XX Dmitry Shostakovich fallece en Moscú en 1975 1906, el inventor matemático e ingeniero Leonardo Torres Quevedo Concedía, construía y patentaba el primer mando a distancia de la historia Lo llamó telequino y era tal su tamaño que ocupaba una mesa entera Y es que no había sido creado para controlar televisores a distancia La idea era controlar dirigibles sin que nadie corriera peligro en las pruebas Lamentablemente en su momento no fue demasiado alabado De hecho, el propio Torres Quevedo abandonaría el proyecto al no recibir apoyos suficientes En 1926, en los Estados Unidos, Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días, 8 horas por día Buscaba mejorar el nivel de vida de sus trabajadores y reducir su rotación La eficiencia suponía contratar y mantener a los mejores trabajadores Ya en 1914 había anunciado su programa retributivo de 5 dólares al día Este programa también incluía la reducción de la jornada laboral de 9 a 8 horas al día 5 días a la semana para los trabajadores calificados Pero no fue pionero En la historia encontramos antecedentes anteriores a la acción de este empresario 1949, en Calzada de Calatrava, nace el cineasta y guionista español Pedro Almodóvar De un estilo único, en el que el melodrama clásico se combina con elementos de la cultura popular española y la kitsch Sus primeros experimentos le llevaron a realizar varios cortos Además de su primera película, Pepe, Lucy Boom y otras chicas del montón Tras títulos como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? o Matador Estrena Mujeres al borde de un ataque de nervios Con la que gana numerosos premios y se convierte en el cineasta extranjero Más taquillero del 89 en Estados Unidos Entre sus mayores éxitos se encuentran Todo sobre mi madre Y Hable con ella Filmes con los que gana premios Oscar a la mejor película extranjera Y al mejor guión original, respectivamente Viaje a la memoria, un día como hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!